¡Pedir tantos deseos de cumpleaños es agotador! ¿A quién estoy engañando? Haría esto todo el día. De hecho, creo que mi próximo... Parece que Gordon está durmiendo la siesta en las vías. ¡Despierta, perezoso! ¡Ah, Thomas! Sí, qué lindo verte. Está todo bien por aquí. Oh, ¿estás seguro de que todo está bien? No, digo sí. No, Thomas, no está todo bien por aquí. ¿Qué pasa? Me he estropeado y llevo un bus express lleno de pasajeros que ahora llegará tarde a su destino. Quizás pueda ayudar. ¡Es muy tarde! Estamos fuera de horario y necesitaríamos un supertren con supervelocidad para llevarlos a su destino. ¡Puedo ser un tren superrápido con supervelocidad! ¡Deseo tener supervelocidad! Ya está. No pasa nada. No me he movido todavía. Vamos, sujetemos este bus. Ya no te preocupes, Gordon. Cumpliré llevando a estos pasajeros a su destino y regresaré antes de que puedas decir... ¡Oh, la indignidad! No lo sé. Puedo decir eso muy rápido. ¡Oh, la indign... ¡Nida! ¡Oh, oh! ¡Bien, Thomas! ¡Lo hiciste! ¡Claro que sí! Y fue divertido. ¡Feliz de ayudarte, Gordon! Gracias, Thomas. Alguien llegará a repararme en cualquier momento, así que tú ve y cumple con más deseos de cumpleaños. ¡Lo haré! ¡Oh, y feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, una feliz, feliz, feliz canción! Recicla, recicla, plásticos, metales y papel también, Cranky nos enseña a separarlos bien. Cuando reciclas, reciclas, Thomas y Percy por las vías van, le llevan a Cranky basura para reciclar. Pero hay una cosa por hacer, las cosas que reciclas deben separarse bien. Cuando reciclas, reciclas. La lata, ¿dónde va? En el de metal. ¿Dónde va este periódico? En el de papel, debes reciclar. Estamos aprendiendo que, las cosas que reciclas deben separarse bien. Cuando reciclas, reciclas. Plásticos, metales y papel también, Cranky nos enseña a separarlos bien. Cuando reciclas. Qué hermosa es la mañana, en el día de hoy, cómo se ve feliz, es muy conmovedor. ¿Qué le pasa a Percy? No se lo ve bien. Su cara está muy rara y no sabe por qué. Hoy es el día que Percy carga algo especial. Está muy preocupado por esta gran labor. ¿Cómo te sientes, Percy? No sabes qué decir. Lo que sientes es normal, se llama emoción. Te sientes feliz como Nía. Una mariposa vuela sobre Nía. Se siente afortunada con su cercanía. Y la mariposa se alejó de Nía. Y ahora siente pena y melancolía. Emociones, emociones. Percy, dinos tus emociones. Tomás se sorprende y dice muy triste. Percy no demuestra emoción. No te sientes contento, ni tampoco triste. Tomás está triste, lo quiere proteger. Percy, estás nervioso o un poco asustado. Quizás estás nervioso y yo te ayudaré. Emociones, emociones. Todos tenemos emociones. Estás temeroso, quizás nervioso. Estás contento o enojado. Emociones, emociones. Emociones, emociones. Todos tenemos emociones. Ver si está bien, se siente feliz. Mira la mariposa en su nariz. Estoy seguro que mi próximo deseo de cumpleaños será muy bueno. Voy a pensar en algo realmente genial. No más monadas. Vuelvan aquí, monos. Un segundo. Monos reales. Rosie, ¿estás bien? Oh, Tomás. Necesito llevar esos monos de vuelta al parque de animales. Pero cada vez que me acerco a ellos, corren lejos. He intentado darles plátanos. Pero en el momento que me ven, corren. Oh, eso me dio una idea. Rosie, ven conmigo. Los monos no te seguirán. Pero tal vez seguirán un plátano. ¿Qué quieres decir? Solo mira. Deseo ser invisible. ¿Thomas? ¡Thomas! ¿A dónde fuiste? Aquí estoy. ¿Dónde? No te veo. Eso es porque soy invisible. Y eso significa que los monos no me verán. Y que mono se puede resistir a un plátano flotante. Todo listo. Los monos están a salvo. Regresaron al parque de animales. Muchas gracias, Thomas. Qué bueno verte de nuevo. Y feliz cumpleaños. Nada que agradecer. ¡Nos vemos! Si tú silbas muy, muy fuerte, asustarás a las aves de aquí. Intenta hacerlo más bajo ahora. Ruido es lo opuesto al silencio. Los opuestos son distintos. Los opuestos nunca son los mismos. Muchos opuestos puedes pensar. Probemos ahora a jugar. Las montañas son muy, muy grandes, desde aquí las podemos ver. Hay rocas pequeñas en el suelo. Grande y pequeño son opuestos. Esas aves vuelan muy, muy altos. Solo míralas dónde van. Los gatos juegan abajo en el suelo. El sol hace que todo se caliente brillando intensamente. Un viento frío sopla muy, muy fuerte. El frío es lo opuesto al calor. Los opuestos son distintos. Los opuestos nunca son los mismos. Muchos opuestos puedes pensar. Probemos ahora a jugar. Hoy es un día tan especial, porque es mi cumpleaños. Pediré trece mágicos deseos. ¿Pero qué debería desear primero? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Suena como que Percy podría estar en problemas. Percy, ¿qué pasa? Oh, Thomas, estaba llevando una entrega muy importante de alimentos para el parque de animales. Me detuve bruscamente en la luz y toda la carga cayó hacia afuera. Y ahora estas hormigas se las han llevado. Mira, ahí van. Oh, yo no soy tan pequeño como para entrar en esa roca. La comida les servirá. Yo te ayudaré, Percy. Usaré uno de mis deseos para hacerme del tamaño de una hormiga. Y luego podré entrar allí. Yo deseo ser tan pequeño como una hormiga. ¡Thomas! ¿Dónde estás? Estoy aquí abajo, Percy. ¡Ah! ¡Mírate! ¡Eres tan pequeño como una hormiga! ¡Así es! ¡No te preocupes, Percy! ¡Regresen aquí con esa comida! ¡Esta pequeña persecución se ha terminado! Lo único que quiero es la comida de mi amigo de vuelta. Solo tienen hambre, pero no puedo permitirles que se lleven la comida de Percy. Tal vez pueda pensar en algo para ayudarles. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ajá! ¡Deliciosas manzanas para las hambrientas hormigas! ¡Cuidado abajo, amiguitas! Ahora tu comida está lista para que las lleves al parque de animales, Percy. ¡Muchas gracias, Thomas! ¡Fue un placer! Ahora me iré a cumplir mis próximos deseos. ¡Nos vemos, Thomas! ¡Ah! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Nos vemos, Percy! ¡Hoy está tardando un poco más que nuestra carga esté lista! Pero está bien. No hay que apresurar las cosas. Solo debemos ser pacientes y esperar. ¡Puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Aquí vamos, Percy! ¡Después de ti! Bueno, gracias, Thomas. ¡Ja, ja, ja! ¡Me quedaré con este! ¡Diesel, cuidado! ¡Aquí voy! ¡Estoy listo para el día! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Te adelantaste a la fila y tomaste el vagón de Percy. Eso no fue muy amable. ¡Ja! Yo solo trataba de seguir adelante con mi día. Lo entiendo. Pero, ¿no te estás olvidando de algo importante, Diesel? ¡Ja! ¡Usar tus modales! ¿Modales? ¿A qué te refieres? La forma en que nos tratamos es muy importante. Y tener buenos modales es la forma amable y educada de evitar herir los sentimientos de alguien. Bien. ¿Cómo qué? Bueno, esperar tu turno es tener buenos modales. Si no esperas, significa que estás tomando el turno de otra persona. Y cuando... Oh, cuando tomé el cargamento de Percy, yo estaba tomando su turno. Así es. Y también es importante esperar tu turno para hablar. ¡Ups! Acabo de interrumpirte, ¿no? Oh, eso no es de buena educación. Ahora entiendo. Gracias por ayudarme. ¡Qué buenos modales, Diesel! Diciendo gracias. ¡Ah, Percy! Por favor, toma este vagón de carga. Después de todo, era tuyo. Diesel, dijiste por favor. Esos son buenos modales. Tomas, iré tras de ti y tomaré el próximo vagón. Estaré muy atento usando mis modales diciendo por favor y gracias más a menudo. Eso es maravilloso, Diesel. Tener buenos modales es una excelente forma de respetar a los demás y también nos aseguramos de que nadie salga lastimado. ¡Persy! ¡Mira! ¡Una granja! ¡Ah! ¡Amo las granjas! Y especialmente a los animales. ¡Yo también! De hecho, puedo hacer un gran sonido de vaca. ¿Quieres escuchar? ¡Ese fue un gran mugido! ¿Escuchaste eso? Eso sonó como una vaca, pero no veo ninguna vaca. ¿Dónde podría estar? Tal vez si buscamos donde las vacas duermen y comen, podríamos encontrarlas. ¡Hierva! Las vacas comen pasto y duermen sobre la hierba, pero en un gran campo y lejos del granero. ¡Busquemos allí! ¡Allí están! ¡Vacas! ¡Cerdos! ¡Los cerdos son tan divertidos! ¡Pero ¿Dónde están ellos? ¡Creo que les gusta acostarse en el lodo! ¡Por supuesto! ¡No los llaman cochinitos sin motivo! ¡Ellos deben estar allí! ¡En un chiquero! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Eso sonó como un gallo! ¡Los gallos viven en un gallinero! ¡Encontremos eso! ¿Estará ahí? ¡Veo gallinas! ¡Pero no un gallo! Cuando los gallos cantan, deben hacerlo en un lugar donde todos los puedan escuchar. ¿Dónde podría ser eso? ¡Persi! ¡Allí arriba! ¡Mira! ¡Lo encontramos! ¡Cucurru-cucú! ¡Eso fue muy divertido, Tomás! ¡Me encantan los animales de la granja! ¡Oink, oink! ¡Cucurru-rurú! ¿Qué es lo mejor de recibir deseos de cumpleaños como regalo de cumpleaños? ¡Mmm, debo decir que lo es todo! ¿Y ahora qué desearé? ¡Oh, Tomás! ¡Tomás! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Oh! ¿Está todo bien, señor? ¡Tenemos un gran problema aquí! ¡James está fuera de control! ¡Viene demasiado rápido y se dirige directamente a la estación! ¡Oh, no! ¿Estás seguro? ¡Estoy fuera de control! ¡Fuera de control! ¡Ayuda! ¡Sí, muy seguro! ¡Si no baja la velocidad, se estrellará contra la estación! ¡Necesitamos pensar una idea! ¿Qué tal una pared? ¡Mmm, una pared es muy dura! ¡Eso podría lastimarlo! ¡Me he quedado sin ideas! ¡Necesitamos algo más suave para amortiguarlo a él! ¡Algo que se doble cuando golpee con él! ¡Como una banda de goma! ¡Eso es! ¡Deseo ser un elástico! ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahora debería ser todo flexible y elástico. ¿Puedo estirarme para que James se tope conmigo? ¿Podría frenarlo y amortiguarlo? ¡Probémoslo! ¡Aquí vamos! ¡Eso podría funcionar! Ahora, esperamos por James. Tal vez me equivoqué después de todo. ¡Aquí viene James! ¡Yo te detendré, James! ¡Thomas, me salvaste! ¡Y no tuve ningún rasguño en mi pintura roja brillante! ¡Y a la estación! ¡Gracias, Thomas! ¡De nada a ambos! Bueno, ahora me voy a cumplir más deseos de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Thomas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Una feliz, feliz, feliz canción! ¡Feliz cumpleaños, Thomas! son las que nos hacen especiales no somos solo trenes mira te enseñaré sígueme mira ves a toby él es diferente a nosotros él tiene la cara cuadrada oh sí es verdad pero no es tan diferente realmente bueno ese es solo un ejemplo harold es bastante diferente él no es un tren en absoluto puedo ver lo diferente que es pero qué tiene de especial no ser un tren wow sí eso es muy especial las diferencias pueden ser hermosas busquemos más oh oh cranky es diferente él es increíblemente alto más alto que nadie más ahora lo entiendes percy veamos más y qué hay del señor topán el señor topán es muy diferente él no es un tren o un helicóptero o una grúa él es humano y una maravillosa persona también usa un sombrero de copa gracias tomás es tan impresionante lo diferente que es todo el mundo absolutamente no tenemos por qué ser iguales y eso está muy bien la diversidad significa ser diferentes y ser diferentes nos hace especiales si todos fuéramos iguales y nos gustaran las mismas cosas sería realmente aburrido ser diferentes divertido así es percy así es hoy despiertas en un lindo día cuál es tu rutina hoy despiertas y es un mundo muy lindo día cuál es tu rutina muy lindo día cuál es tu rutina ser topán ha dice una rutina debes tener desayuna sano cepilla tus dientes duchate y luego estarás muy bien hoy despiertas en un lindo día cuál es tu rutina hoy despiertas hoy despiertas y es un lindo día cuál es tu rutina desayuna cepilla tus dientes luego estarás feliz hoy despiertas en un lindo día cuál es tu rutina carbón fresco carbón fresco estarás feliz hoy despiertas en un lindo día cuál es tu rutina hoy despiertas y es un lindo día cuál es tu rutina hoy despiertas y es tan lindo el día cuál es tu rutina hoy despiertas y es tan lindo día 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 hoy despiertas y los últimos días hay tres camiones hay muchos camiones hay que contarlos continuemos los números hasta el 20 Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte ¡Lo hicimos! Echemos un vistazo por el lugar Hay muchas cosas por encontrar Soy un tren super contador Buscando a tu alrededor Echemos un vistazo por el lugar Hay muchas cosas por encontrar Soy un tren super contador Buscando a tu alrededor Buscando a tu alrededor Los deseos de cumpleaños son el mejor regalo que un tren podría tener Me pregunto cuál debería ser mi próximo deseo ¡Oh! ¡Esto es imposible! ¡Eso sonó como Nia! ¡Espero que esté bien! ¡Nia! ¡Nia! ¿Eres tú? ¡Oh, Thomas! Tengo un pequeño problema Necesito levantar esta carpa, pero necesito diez trenes más para lograrlo Uno para cada esquina ¡Eso es un problema! ¡Y se pone peor! Las personas llegarán en cualquier momento y no tengo tiempo de buscar nueve trenes más ¿Y si te digo que no necesitarías otros nueve trenes? ¿Qué tal yo y otros ocho iguales a mí? ¡Eso sería un buen truco! ¿Pero cómo lo harías? ¡Usaré uno de mis deseos! Yo deseo que aquí hayan ocho iguales a mí ¡Hola! ¡Oh! ¡Buen día! ¡Esto es emocionante! ¿Qué número soy? ¡Somos demasiados Thomas! ¡Somos un gran número de Thomas! ¿Soy el último? ¿Alguno más viene por la pista? ¿Hay más Thomas por venir? De acuerdo, creo que soy el último ¡Perfecto! ¡Ahora somos diez de nosotros y podremos ayudarte a armar tu carpa, Nia! ¡Oh! ¡Gracias, Thomas! ¡Esto es simplemente maravilloso! Y también un poco extraño Ahora, vamos a armar esta carpa para la fiesta A la cuenta de tres Uno Dos ¡Tres! ¡Lo hicimos! Y todo gracias a ti, Thomas Y a tus otros, Mini Thomas No hay problema Nada que agradecer ¡Hasta luego! ¿No es tu cumpleaños, Thomas? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Ha sido un placer ayudarte, Nia Ahora me voy a cumplir más de mis deseos de cumpleaños ¡No puedo esperar para pedir mi próximo deseo de cumpleaños! ¿Pero qué es lo que podría pedir? ¡No, no, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Oh! Iré a ver qué está pasando ¡Hola, James! ¡Hola, James! ¿Qué ha pasado? ¡Es mi responsabilidad limpiar la estación Knackford hoy! ¡Y mira esto! ¡Todo está cubierto de lodo! ¡Voy a terminar igual de sucio! ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Y se pone peor! ¡Me he quedado sin jabón! ¡Oh! ¡Eso es muy malo! ¿Cómo voy a limpiar Knackford ahora? ¿Qué tal si uso uno de mis deseos de cumpleaños? ¿De verdad? ¿Desearás más jabón? ¡No! ¡Algo mucho mejor! ¡Deseo estar dentro de una super burbuja de jabón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con esto podré rebotar alrededor de la estación fregando todo lo que hay en ella! ¡Absolutamente brillante, Thomas! ¡Gracias, James! ¡Ahora solo wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ah! ¡Es muy resbalosa! ¡Oh! ¡Necesito poder controlarla! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí vamos! ¡Uh-huh! ¡Vamos a limpiar la estación Knackford! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Uh-huh! ¡Wow! ¡Nackford! ¡Limpia! ¡Y no hay ni una gota de lodo sobre mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, Thomas! ¡Para eso están los amigos! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Nos vemos, James! ¡Gracias! 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 Son distintas entre sí Buscando formas Hay muchas que encontrar Son distintas entre sí Sus nombres vamos a aprender Cranky tiene que empezar Nuestras formas lo ayudarán El cuadrado tiene cuatro lados El cuadrado entrará allí El triángulo tiene tres lados Así que el triángulo entrará allí Círculos como el rostro de Percy Un círculo entrará allí Este óvalo parece un huevo Con la carga ovalada allí El rectángulo tiene dos lados largos El rectángulo entrará allí Allí Buscando formas Hay muchas que encontrar Son distintas entre sí Sus nombres vamos a aprender Oh, está bastante oscuro y nublado por la tormenta, ¿no? Debería usar uno de mis deseos de cumpleaños para pedir que las nubes se vayan No, un día nublado puede ser bastante acogedor Debes funcionar Debes hacerlo, por favor, funciona Skiff, ¿está todo bien? No, no está todo bien La tormenta hizo que se cortara la luz Y ahora el faro no funciona Oh, no Y se pone peor Hay un bote dirigiéndose a la orilla Sin un faro El bote no verá la tierra Y se dirigirá directamente hacia nosotros He intentado todo para solucionarlo ¿Has intentado desear brillar como un faro? Sí, lo intenté también Espera ¿Qué? No, no lo he intentado ¿Cómo? Con un deseo mágico de cumpleaños Deseo ser tan brillante como un faro Creo que esto funcionará Oh, ojalá trajera gafas de sol Pero mira No soy lo suficientemente brillante Me pregunto si podré ser más brillante ¡Ja, ja! ¡Funcionó! Sí, lo hiciste, Thomas ¡Muchas gra... Oh, lo siento ¿Cómo se apaga esto? ¡Oh, muchas gracias! De nada, Skiff Pero ahora me iré a cumplir más deseos de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Thomas! ¡Feliz cumpleaños, Thomas! Y también Cómo ama el verde ¡Oh, mira! Sir Topham Hatt parece que necesita ayuda Quiere pintar los coches Pero no tiene pintura Quería pintar con muchos colores y todo lo que tiene es rojo, azul y amarillo Solo esos tres ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¡Oh, no mire! Se ha tropezado Los colores han salpicado el suelo y ahora se ha mezclado Es el color púrpura, igual que Charlie Puedes mezcla rojo y azul Puedes mezcla rojo y azul 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 Puedes mezclar los colores y juntos harán muchos colores preciosos ¡Comencemos con amarillo y rojo! Esa se parece a mía ¡Naranja! ¡Oh, es genial! Mezclemos más Y ahora mira ¡Mira lo que pasará! Azul y amarillo Forman verde ¡Persi! ¡Es tu color! Puedes pintar los coches ahora ¡Gracias a los dos! ¡Ser Top and Hat! ¡Ahora tiene muchos colores! Mezclando los colores Los colores que formamos Serán multicolores para el gran show Bien Mi próximo deseo mágico de cumpleaños va a ser algo súper especial ¡Aww! ¿A quién estoy engañando? Todos han sido súper especiales Pero ¿cuál será mi próximo deseo esta vez? ¡Ay! 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 ¡Carol! ¿Qué pasó? ¿Quieres la versión larga o la versión corta? Versión corta Me rompí ¿Y la versión larga? Me rompí Bueno, lo siento mucho, Harold El problema es que necesito llevar esta entrega a tierra firme lo más pronto posible ¡Y el puente no funciona! ¡Qué racha de mala suerte! ¿Qué racha de mala suerte? ¡Pero creo que puedo ayudar! ¡Yo deseo ser un helicóptero! ¡A tierra firme! ¿Dices? Voy a estar allí en poco tiempo ¡Sólo ten cuidado! ¡Está muy pesado! ¡Oh! ¡Me encanta hacer un helicóptero! ¡Esto está muy pesado! ¡Ahí está! ¡Ya casi llego! ¡Debo aguantar un poco! ¡Yo puedo hacer esto! ¡Ahí lo tienes! ¡Espera que Tomás esté bien! ¡Tomas! ¡Eso fue increíble! ¡Lo lograste! No solo eso, también traje un ingeniero para arreglarte. ¡Oh, Tomás! ¡Eres el mejor! ¡Espero que tengas el mejor cumpleaños! ¡Oh! ¡Me encanta tener estos mágicos deseos de cumpleaños! ¡Puedo desear lo que quiera! ¡Voy a desear globos! ¿Globos? ¡Rebecca! ¡Oh, no! ¡Mis globos! ¡Oh, Tomás! ¡Estaba transportando esos globos y accidentalmente los he soltado! ¡Y ahora no hay forma de que vuelvan! ¡No te preocupes, Rebecca! ¡Usaré uno de mis deseos de cumpleaños! ¡Deseo flotar como un globo! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Tomas! ¡Ten cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recolectemos algunos globos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi termino! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puede ser cierto! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Thomas, lo lograste! ¡Ahora bajaré! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Ahí tienes, Rebecca! ¡Tu ramo de globos! ¡Seguros y protegidos! ¡Te lo agradezco muchísimo, Thomas! ¡No hay nada que agradecer! ¿Pero para qué son todos estos globos? ¡Ellos no serán para algún tipo de fiesta! ¡Sorpresa! o sí no nada parecido a eso cambiando de tema eso me recuerda algo tomás feliz cumpleaños muchas gracias rebeca y ahora me iré tengo más deseos por cumplir me pregunto cuántos deseos de cumpleaños mágicos me quedan he estado divirtiéndome tanto que perdí la cuenta estoy seguro de que me quedan muchos y ahora qué voy a desear a dónde fue debo encontrarlo se ha perdido hola emily quién está perdido percy gordon james un bebé elefante lo dejé salir para que estiré un poco su trompa aparte la mirada por un segundo y se fue tengo miedo de salir a buscarlo y que él regrese aquí yo puedo ir a buscarlo gracias tomás pero él es solo un pequeño bebé elefante un tren ruidoso lo puede asustar necesita sentirse seguro y con otro elefante se sentiría seguro sí eso ayudaría pero no podemos pedir un deseo y que aparezca un elefante cuando tienes deseos de cumpleaños puedes pedir lo que quieras deseo ser un elefante tomás eres un elefante disculpa lo que yo quería decir era sí lo soy ahora iré a buscar a tu elefante bebé elefante bebé dónde estás elefante bebé esto no está funcionando me pregunto si hay algo más que pueda hacer para ser un elefante ya lo sé por allí hola pequeño amigo estás a salvo conmigo lo encontré tomás lo hiciste gracias por todo feliz de ayudar ahora me voy a cumplir más deseos de cumpleaños feliz cumpleaños tomás no 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 cuidado ten cuidado qué pasa perci el otro día una de mis ruedas chocó con una piedra y salí de las vías ¡Me dolió mucho! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho, Percy! Ahora tengo miedo de que suceda otra vez, o que sea peor. ¡Oh, sí! Los accidentes ocurren a veces. Podemos ser cuidadosos y mirar por dónde vamos, pero aún así pueden suceder. Lo importante es buscar a un adulto cuando tengamos un accidente. ¿En serio? ¿Y para qué? Bueno, si tienes un accidente y te lastimas, debes decirle a un adulto porque ellos pueden ayudarte mejor. Y si tienes un accidente que hace que te caigas o te rompas, decírselo a un adulto será lo correcto, para que puedan ayudarte a limpiar el desastre. ¿Te refieres a decirle a alguien como el señor Topham Hatt? Exactamente. ¡Me siento mucho mejor, Thomas! ¡Gracias! ¡Persy! ¡Cuidado con esa roca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Persy! ¿Estás bien? ¡Estoy herido! ¡Pero sé qué hacer! ¡Debo decirle al señor Topham Hatt! ¡Así se hace, Percy! ¿Puedo hacer esto? ¡Ay, puedo hacerlo! ¡Au! ¡Estoy aquí contigo, Percy! ¡Sir! ¡Sir Topham! ¡Sir Topham Hatt! ¿Persy? ¿Qué ocurre? ¡Choqué con una roca en las vías y duele! ¡Oh! ¡Hiciste lo correcto viniendo a mí, Percy! ¡Ahora sígueme y te arreglaremos enseguida! ¡Te sentirás mucho mejor en unos segundos! ¡Gracias, Thomas! ¡Por enseñarme la importancia de buscar a un adulto! ¡Feliz de ayudar, Percy! ¡Ay, no! ¡James! ¿Estás bien, James? ¡Vamos a contarle a un adulto para que te ayude a limpiar el desastre! ¡Síguenos! ¡Poder cumplir mis deseos de cumpleaños ha sido muy divertido! ¡Ja, ja! ¡No puedo esperar para saber cuál será mi próximo deseo! Y... ¿Qué desearé hoy? ¡Oh, no! Eso sonó igual a la voz de Cranky. Debería ir a ver si todo está bien. ¡Hola, Cranky! ¿Está todo bien? No, Thomas. No está todo bien. Accidentalmente dejé caer una caja en el agua y la necesito de vuelta. ¡Oh! Tal vez pueda ayudar. ¡Oh! Te lo agradezco, Thomas. Pero ¿cómo? Por lo que sé, un tren como tú no puede andar bajo el agua. Solo si eres un tren. ¿Pero qué hay si eres un submarino? Yo deseo ser un submarino. ¡Muchas gracias! Thomas, el submarino. ¡Feliz de ayudar! Encontraré esa caja y volveré enseguida. ¡Hola, pequeños peces! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Está enredada entre algas marinas! Necesitaré algo de ayuda. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo lograron! ¡Lo tengo! ¡Listo! ¡Trabajo terminado! Y no lo pude haber logrado sin ti, Tomás. Y sin los peces. Muy bien. Que tengas un buen día, Cranky. Oh, Tomás, una última cosa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Traigámoslos! Oh, no, ¿ahora qué haremos? Los animales huyeron y ya no están. ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya. Con rica comida, traigámoslos. El mono come bananas que están en los árboles. El panda mastica el bambú que crece alto allí. Oh, no, ¿ahora qué haremos? Los animales huyeron y ya no están. ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya. Con rica comida, traigámoslos. ¡Feliz cumpleaños! 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 Entonces, en otoño, las hojas cambian de color y en invierno hace frío y nieva. En primavera, florecen las flores y las hojas brotan. Y en el verano, el clima es soleado y caluroso. ¡Bien dicho, Thomas y Percy! Así es el clima en cada estación. ¡El último deseo de cumpleaños fue muy bueno! ¿Mi próximo deseo de cumpleaños será igual de bueno? ¡Por supuesto que sí! ¡Eso huele a humo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Parece que Belle necesita ayuda! ¡Belle! ¿Qué pasa? ¡Thomas! Ese granero está en llamas, pero está demasiado lejos de las vías. No puedo llegar allí. ¡Mira! ¿Dónde está Flint, el camión de bomberos? ¡Él podría hacerlo! ¡Él está lidiando con otro incendio en la pastelería! ¡Un pastel se ha quemado! ¿Qué tipo de pastel? ¿De cumpleaños? ¿Qué? ¡No! ¡Fue el pastel de los martes! ¡Porque hoy es martes! ¡Ah! 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 De todos modos, tenemos que hacer algo por este gran héroe en llamas. ¡Si tan solo hubiera un camión de rescate cerca que pudiera viajar fuera de las vías! ¡Mmm! ¡Tal vez pueda ser uno! ¡Yo deseo ser un camión de rescate! ¡Vaya! ¡Thomas! ¡Eres un camión de rescate! ¡Bombero Thomas! ¡Listo y seguro! ¡Y con muchas ganas de rescatar! ¡Me encanta conducir camiones! ¡Hora de apagar el fuego! ¡Ah! ¡Se ve bien para mí! ¡Thomas! ¿Ah? ¡Te faltó una parte! ¡Muchas gracias Thomas! ¡Realmente salvaste el día! ¡Yo siempre estoy dispuesto a ayudar! ¡Feliz cumpleaños Thomas! Mis deseos de cumpleaños han hecho que este sea el mejor cumpleaños de todos. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Supongo que el tiempo vuela cuando tienes deseos por cumplir. ¡Toby! ¿Toby? Eso sonaba como Henrietta. Espero que ella esté bien. ¡Toby! ¿Dónde estás? Henrietta, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Toby y yo íbamos por encima de la colina de Gordon! Cuando nuestro acoplamiento se rompió, fui corriendo por el otro lado y nos separamos. ¡No sé dónde está! ¡Dios mío! Estoy seguro que podemos encontrarlo juntos. ¡Pero él podría estar en cualquier lugar! ¡Nunca vamos a encontrarlo! Hmm... ¿Y si no necesitamos encontrarlo? ¿Y si él nos busca a nosotros? ¿A qué te refieres, Thomas? Bueno, mientras más grande eres, más fácil podrás ver todo. ¡Yo deseo ser un gigante! ¡Wow! ¡Tomas! ¡Tomas! ¡Aquí abajo! ¡Tomas! ¡Eres gigante! ¡Estoy seguro que lo soy! ¡Oh! 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 ¡Gracias a todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fue un placer! ¡Ahora me voy a seguir cumpliendo mis deseos de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con mucho amor! ¡Compartir! En lugar de jugar tú solo, busca un amigo que esté solo. Pregunta si puedes jugar con él. La diversión comienza al compartir. Compartir es divertido. Compartir con amigos. Todos juntos a compartir. ¡Con mucho amor! ¡Con mucho amor! ¡Compartir! Recuerda explicar el juego. Jugando estarán todos igual. Nadie estará triste o perdido. Compartir te alegrará. Compartir es divertido. Compartir con amigos. Todos juntos a compartir. Compartir es divertido. Compartir con amigos. Todos juntos a compartir. Compartir con mucho amor. ¡Con mucho amor! ¡Compartir! Compartir con amigos. Todos juntos a compartir. ¡Ahora me voy a seguir! ¡Ahora me voy a seguir! Ayúdame, y todo estará muy bien. Percy, ¿te accidentaste? Sí, Tomás, me caí de la vía. No sabía qué hacer, mucho me dolía. Mejor será decirle a hacer Topham Heart. Hay accidentes todo el tiempo. No tengas miedo y no te alarmes. Si lastimado estás y te sientes mal, lo mejor es decirle a un adulto, ayúdame. Y todo estará muy bien. Percy, cuidado con la roca en la vía. Rápido, hay que decirle a hacer Topham Heart. Percy, tienes un muy mal día. Pero ser Topham Heart lo arreglará. Hay accidentes todo el tiempo. No tengas miedo y no te alarmes. Si lastimado estás y te sientes mal, lo mejor es decirle a un adulto, ayúdame. Hay accidentes todo el tiempo. No tengas miedo y no te alarmes. Si lastimado estás y te sientes mal, lo mejor será buscar a cierto Pam Heart. Cierto Pam Heart, sin duda lo podrá arreglar. A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo. A ordenar, vamos a divertirnos ya. Nadie quiere desastres aquí. Movamos esas cajas por allí. El trabajo en equipo es así. Y podremos ordenar todo muy bien. ¡Vamos a hacerlo! A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo. A ordenar, vamos a divertirnos ya. Se ve mucho mejor ahora. ¡Qué bien! Cada cosa está en su lugar. Fue muy divertido ordenar. Y ahora podremos comenzar a jugar. ¡Lo hicimos! A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo. A ordenar, vamos a divertirnos ya. A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo. A ordenar, a ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo. A ordenar, vamos a divertirnos ya. Vamos a divertirnos ya.